Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Y esto, si lo ves de cerca, parece que lo ha pintado un enfermo. O sea, de verdad. Pero bueno, no pasa nada porque yo estoy muy contenta. No me toques las manos que buena, coño. Que me gusta, da igual, el caso. Espero que sea el tuyo. Bueno, y si no, que me lo cuentes. No, no te lo cuento. Que nunca me cuentas nada. No, ya sabes que no me gusta eso. ¿Y las mías qué tal? Las tuyas están perfectas. Te tengo que contar una cosa aparte que ahora decimos lo de Podium y todo ese rollo. Lo podemos decir ya, si quieres. No, dilo tú. Podium, la plataforma en la que estamos los viernes en audio y vídeo, sin interrupciones, 48 horas antes. Los domingos estamos en YouTube, como siempre, la mesa de los domingos. Y el resto de plataformas. El resto de plataformas, Spotify y lo que queráis. En exclusivas y interrupciones. Vamos a ver, voy a confesar aquí una cosa. A ver. Porque todo el mundo sabe que ropa tienes dos camisetas. Tengo dos. Dos, eso dices. De hecho, otra vez me dijo a mi padre que si siempre... Hoy no llevo la de rayas, pero me dijo a mi padre que siempre que voy de rayas que si tengo alguna filia con ser presidiaria. Y le dijiste que sí. Y le dije que sí. Claro, pero lo que la gente no sabe es que tampoco te cambias de zapatos. Igual el estudio ha hecho tú no. Pues cómprame tu ropa. Sí, bueno, lo que faltaba. Que todo el día, todo el día diciéndomelo de la ropa, pues cómprame tu ropa. Ya estamos. ¿Qué pasó? El otro día con el coche, ahora con lo de la ropa. Pero tía, con lo del coche, habíamos quedado en que te ibas a echar un ojo al rollo este de Seat Flex. Ya estamos con lo de Seat Flex, ya estamos con el Seat Flex. Que sí, Seat Flex. O sea, que no hace falta que te lo compres para siempre ni nada. O sea, tú te pillas uno y pasado un año decides si te lo quedas o si lo cambias por otro o si lo devuelves. Fin. Ah, que es verdad que se puede hacer eso. Claro. Pues mira, me lo voy a pensar. Solo porque no me des la turra. Pues a ver si es verdad. Ya verás los cochecitos que me voy a pillar. Te vas a quedar picuete. No te voy a llevar nada porque como huelo mal... Bueno, pero abrimos la ventana. Bueno, abrimos la ventana ya veremos. No te voy a llevar a ningún sitio. En fin. Bueno, el caso. Te voy a contar lo que me ha pasado. El otro día me pusieron una multa. Ya tira. El otro día fui a Teruel, que sí que existe. ¿Pero a qué? Porque, bueno, fui con Nacho porque habían acosado unos medievales y nos disfrazaron de medievales y todos estuvimos por ahí. ¿Pero era trabajo o era cosas vuestras de pareja? No, era placer. Era cosa de pareja. De las nuestras. Entiendo que cuando llevas 10 años tienes que hacer como fantasías, ¿no? No, bueno. Allí se disfrazan como todo de medievales. La gente que sabe de Teruelo, los tres, sabrán la movida. Y el caso es que, bueno, vamos a tal, estamos súper contentos, vamos a comer y al día siguiente pues nos vamos. ¿Tú ibas vestida de...? Te iba vestida pues de medieval. Pero, perdona que te pida precisión. Sí. ¿Puedes describir? Pues iba vestida como una especie de chaleco con una capa, un zurrón. ¿Y por qué no me has mandado fotos de eso? Bueno, luego te las enseño. Podríamos ponerlas por aquí si queréis. Y el caso, Nacho va igual vestido, con el mismo estampado y todo. Y el caso, que son las cosas de parejas que me gustan hacer. Al día siguiente nos fuimos a comer... O sea, parecieron a los enanitos de Blancanieves, ¿no? Sí. Es el rollo. Pero volvimos por Cuenca, ¿vale? Volvimos por Cuenca porque nos equivocamos. Pero que salvajes, ¿no? Sí. Fuemos a una carretera secundaria, antes estábamos muy contentos. Me estoy poniendo cachonda, Vicky. Sigue. Y de repente yo iba... A ver, yo iba con los pies puestos en el salpicadero, un poco, porque como había pasado esta semana que tenía gastonteritis, tenía almorranas, ¿vale? No me podía tumbar, sentar normal, porque me dolía muchísimo el culo. Pero esto es una cosa que te cuento a ti en confianza. Desde luego. Nadie más lo sabrá. El caso que estoy así tumbada y que me dolía mucho y de repente dos policías, dos guardias civiles nos paran, ¿vale? Nos paran en la carretera comarcal yendo dirección Cuenca, Madrid. No sé en qué pueblo porque si me acordara lo diría. Te lo puedo asegurar. Y el caso que salen dos guardias civiles, que ellos se llamaban Tontito y Tronchito, ¿vale? Entonces, Tontito era uno que era gilipollas, ¿vale? Lo he supuesto por el nombre. Nos paran y nos dicen, bueno, ¿qué pasa tal? No sé qué, ¿qué ibais haciendo? Y nosotros, no sé nada, venga, identificación. ¿Ibais vestidos de media madre? No, ahí ya íbamos vestidos como siempre, con la capesta de rayas, ¿eh? Y el caso que nada, nos pide la identificación, se van un rato y van diciendo, joder, ¿qué hemos hecho? Si es que no llevamos todas las luces, no íbamos corriendo. No sé, tal. Bueno, no pasaba nada. Como la que había bebido era yo y no conducía, no tenía yo ningún problema porque yo iba completamente borracha, ¿vale? Entonces, es una cosa que no he dado. Vale. Y el caso, y ahora voy a contar por qué iba borracha, porque, bueno... Tú acuérdate de que hay que empezar el programa, ¿eh? Ah, vale, sí. Solamente que nada que... Y el caso que viene el pavo, nos devuelve los DNIs y nos dice, bueno, ¿sabéis por qué os hemos parado? Y nosotros, pues no, la verdad. Dice, porque iba usted con las pernas en el salpicadero y eso es una cosa ilegal. Y entonces me enseña una foto de una cadera rota y dice, ¿a usted le podría pasar eso? ¿Qué le importa? Si me pasa eso, es mi problema. Pues es que es una multa. Y entonces me reí. No te puedes reír delante de un guardia civil. Y además con tu risa, que es muy desagradable. Y el guardia civil dijo, perdona, ¿de qué se ríe usted, señorita? Y yo digo, pues de nada, que me ha hecho gracia que vayas a hacer... Bueno, pues si tienes que justificar tu trabajo, pues no sé qué. Muy bien. Y de chuleo. Eso le gusta mucho a la policía. Y de chuleo, y de chuleo. Y dice el guardia civil, tronchito, dice, pero bueno, es que usted no sé de qué se está riendo porque eso no puede hacer. Y el de atrás, que era tonto, repetía como la última palabra que decía eso. Dice, es que eso no se puede hacer, el otro va a hacer. Era el eco. Es que esto es inadmisible. Inadmisible. El eco, todo el rato así. Vale. Y digo, mira, usted, si me quiere poner la multa, me pone la multa, pero me la pone ya. Cien pavos de multa me han puesto. Por tener almorranas. Efectivamente. Y todo esto, íbamos bebiéndonos un caiku. De Caiku Café Latte, que es nuestro patrocinador del programa y que agradezco muchísimo que esté aquí. Este espacio de queja está patrocinado por Caiku Café Latte. ¿Qué más queréis del ciudadano? El café con el que tu pepitilla late. Sí, con caiku. Y estoy hasta los cojones, porque ¿qué más queréis del ciudadano? Otra vez. Pon la cabecera. Estirando el chicle Zero Gravity Edition, el podcast que ha pasado la criba de la Agencia Espacial Europea. Me pica el sobaco. Así es. Tía, te estás rascando el sobaco. Que me picaba, joder. O sea, hoy viene una entrevistada que es muy lista. Te has puesto de finolis últimamente, no puedo hacer esto, no puedo decir lo otro, no me por rascar el sobaco. Es que además, te has rascado el sobaco toda la locución hablando de cosas, de astronautas y así, y ya has terminado la locución y has dicho, me pica el sobaco. Y digo, pero vamos a ver. Que luego, ¿por qué no te presento a la gente, tía? Venga, vamos a ver. Que tenemos una persona ilustre. Por favor, vamos a presentarla. Victoria, por favor, te lo pido. Cuando alguien se despista, en ocasiones suele decir que está en la luna, pero muy poca gente se imagina yendo a la luna de verdad. Ella una vez lo llegó a soñar y ahora es la primera astronauta española. También trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es biotecnóloga, practica artes marciales y hace ganchillo. No sabemos qué hace con su tiempo libre, porque con ese currículum, pues imaginamos que a lo mejor no debe tener mucho. Por eso le agradecemos mucho que haya venido este ratito con nosotras y nos hace mucha ilusión que venga a hablar con nosotras. Un aplauso muy grande para Sara García Alonso. Hola. Hola, Sara, ¿qué tal? Pues feliz de estar aquí, a la que le hace ilusiones a mí. Qué guay, Sara. Compartiendo este ratillo con vosotras. Lo siento mucho por lo del principio, pero... No pasa nada. Es que tenía que... O sea, utilizo esto como una plataforma. Pero estamos muy contentas de que hayas venido, porque nos estamos acostumbradas a gente tan inteligente. Sí, madre mía, lo que ha pasado por aquí. La tela marinera. O sea, pero Sara es ilustre, porque estás haciendo un montón de cosas. Tía, ¿cómo te da la vida para todo? Es que no lo entiendo. Buena pregunta. Muy buena gestión del tiempo y muchísima organización. Y que es que me gusta probar todo tipo de cosas. Y entonces, no sé, intento encajarlas en mi día a día como buenamente puedo. ¿Cómo es un día en tu vida? O sea, ¿te levantas morning routine? Morning routine. Me levanto a las seis de la mañana, desde hace siete años. Entreno, una hora y media, me ducho, desayuno, me visto, voy a trabajar. Intento concentrar todo mi esfuerzo en una serie de horas para ser productiva y luego poder llegar a casa y hacer otro tipo de cosas que me interesan. Durante los últimos meses, todo mi mundo ha girado en torno a la Agencia Espacial Europea y al proceso de selección y ahora, pues, gestionar entrevistas, eventos, preparar charlas y luego intento salvar tiempo para mí y para mis hobbies. Que es el ganchillo, entre otras cosas. Sí, entre otras cosas. También me gustan los puzles, me gusta hacer legos, me gusta hacer papiroflexia. Artes marciales, o sea, haces como un tipo de cosas de artes marciales, ¿no? Sí, sí. El nombre no me acuerdo. Se llama Krav Maga. Ah, sí, sí. Lo israelí. Exacto. Yo di una clase de Krav Maga una vez. Sí, está guay, ¿eh? Difícil, ¿eh? Pero es como un poco de todo. Haces desde boxeo, artes marciales mixtas, eres capaz de desarmar a personas. Yo en uno de los cursos que hice este verano, era un tío de las fuerzas secretas brasileñas y fui capaz de tirarla al suelo y pesaba 120 kilos. ¡Wow! ¡Ostras! Al final, con una buena técnica, puedes conseguir cosas bastante bien. O sea, que es más la maña que la fuerza. Sí. Pero un poquito de fuerza también. Sí, un poquito de fuerza no vino mal. Porque quiero decir, yo no te he visto ganar un pulso en mi vida, Vicky. No, no, pero ya te gano, ¿eh? Que estoy... Yo es que, claro, también entreno. Pero lo que pasa es que yo no me levanto a las 6 de la mañana, me levanto a las 12. Va a ser que va a ser eso, por lo que yo no gestiono bien mi tiempo. Es que, claro, tú piensas que ella hace muchas cosas, hace deporte, no sé qué, no sé cuándo desayunas, seducha, tal, y empieza a trabajar. Claro, que a las 8 de la mañana yo ya he hecho todo lo que yo he hecho durante todo el día. Claro, o sea, que ahí está el madrugar, pero a mí no me gusta, porque soy artista y no me gusta madrugar. Pero yo entiendo que... Que haya gente que lo haga. Que haya gente que lo haga, porque al final tu trabajo sí importa para la vida, ¿sabes? El otro no. El mío no. Entonces, quiero decir, que digo una gilipollez más o menos, o sea, que tampoco... No notas diferencia. Da igual. Pero cómo es que... ¿Cómo fue todo este proceso? Es que, claro, también hay que empezar porque, a ver, había muchos niños que de pequeños podían... O sea, niños y niñas que podían soñar con ser astronautas, pero digamos que no es una cosa, una profesión muy cercana a lo mejor. Entonces, ¿cómo llegó lo de ser astronauta a tu vida? ¿Era tu sueño de verdad o en qué momento viste que esta cosa podía ocurrir? Pues, a ver, yo creo que como todo niño o niña alguna vez ha soñado con ser astronauta. Es lo típico que respondes cuando te dicen de pequeño, ¿y qué te gustaría ser de mayor? Pues, a mí esa fue una de mis múltiples respuestas, porque a mí realmente es que me gustan muchas cosas y muy diversas. Y junto con astronauta decía también, pues quiero ser química o física, porque yo sabía que me gustaba la ciencia, pero realmente no sabía qué hacía una persona y otra. Pero también quería... Mi otro gran sueño junto con astronauta era ser patinadora del Carrefour. ¿Patinadora del Carrefour? O sea, yo he tenido sueños muy diversos, porque es que era una superficie tremendamente deslizante y cada vez que las veía me daba muchísimo pica. ¡Ostras! Pues, joe, te has quedado con lo peor, entonces. Te has quedado con el de ser astronauta, no se ha podido llegar al otro. Total, pero bueno, desde aquí a ver si te damos visibilidad y lo consigues pronto. Tendré que seguir luchando por ello. Pero es un sueño un poco... A ver, yo siempre he sido una persona muy racional, entonces no me lo llega a plantear en serio. Pero tampoco sabía cómo te haces astronauta. Claro, claro. ¿Cómo te conviertes en eso? Que no se estudia para ser astronauta. No hay una carrera... O sea, quiero decir, hay cosas que pueden complementar, ¿no? Sí, pero al final no... Hay como 100 vías distintas por las que puedes llegar a acceder al puesto de astronauta. Pero lo primero que tiene que surgir es una oportunidad. Y claro, estas oportunidades surgen muy de vez en cuando. Y a mí cuando me surgió esa oportunidad es cuando me lo empecé a plantear en serio. Salió una oferta de la Agencia Espacial Europea en febrero de 2021. La anterior había salido en 2008. O sea, que... Claro. O sea, 13 años de diferencia. Claro, y te tiene que pillar... En 2008 no eras... Yo estaba empezando la carrera. Claro, digo, estabas como casi mayor de edad. O sea, acabas de ser mayor de edad, vamos. Sí, sí. Entonces no era una opción. Y vi esto. También me mandaron en WhatsApp el titular de la noticia de la Agencia Espacial Europea Busca Mujeres para ir a Marte. Y en plan, ¿qué es esto? Y realmente era una oferta de trabajo. Es que lucía un poco como Herbalife. O sea, un poco cosa de piramidal, ¿sabes? Exacto. Busca Mujeres para ir a Marte y vender cosméticas. Era un poco... Claro, claro. Y nada, era una oferta. Te venían unos requisitos. Tenías que subir tu currículum, una carta de motivación, rellenar un cuestionario muy raro. Muy, muy raro. ¿Qué preguntas? ¿Cuánto tiempo has pasado en aislamiento? ¿Has estado alguna vez en misiones operacionales en la Antártida? ¿Estarías dispuesto a ser sujeto de experimentación humana? ¿Cuántos años estarías dispuesto a estar empiejando fuera de... Por cuestiones de trabajo? ¿Qué se contesta lo de la experimentación humana? Porque quiero decir, mientes... O sea, dices a todos sí, en plan... Yo mi estrategia desde el principio fue algo me dice que esto se lo van a tomar en serio y que van a hacer un proceso bastante exhaustivo. Entonces, no te molestes en mentir ni en pensar cuáles son las respuestas adecuadas. Porque tampoco sé cuáles son las respuestas adecuadas. Si lo supiera, todavía me lo puedo plantear. Claro. Porque sé tú misma y si tienes lo que ellos buscan, pues genial. Y si no, mejor para todos. Claro. Para mí y para Europa que busca nuevos astronautas. Entonces, desde el principio yo contesté pues lo que soy yo y ya está. O sea, contestaste con honestidad. No mentiste. Tanto en la carta, en el currículum... Y menos mal, porque ya te digo que habría salido a la luz cualquier cosa. Claro. Y entonces luego después de este proceso te llamaron. Fui pasando fases. Esa feliz idea de presentarse al puesto de astronauta la tuve yo y otras 23.000 personas. Que cumplía los requisitos. Porque había una serie de requisitos no demasiado complejos. Realmente tenías que tener una carrera de ciencias. Bueno, yo ya estoy fuera ya. Yo también estoy fuera la primera. Tener experiencia de máster, tres años de experiencia profesional relacionada con ciencias. Y poco más. Ser menor de cincuenta años, una altura entre metro cincuenta y metro noventa. Ah, bueno. A metro cincuenta y metro noventa casi todo el mundo. Claro. Sí, sí. Ah, carnet de conducir. Carnet de conducir. Otra vez fuera. No, yo ahí estoy dentro. Y hablar... Y en lo de metro cincuenta. Y hablar inglés. Y ya está. Yo estoy dentro. Subías toda la documentación y en principio... Bueno, no tenías que subir un certificado médico que te lo tenía que expedir un centro de medicinario espacial. Y eso vale cientos de pavos y son unas cuantas horas de pruebas médicas. Entonces ya... Para saber que estás perfecto de salud. Sí. Porque no tienes ningún tipo de cosa. Claro. Es un proceso muy largo y en las pruebas médicas es mucha inversión la que tienen que hacer y mejor asegurarse de que alguien que llega a las pruebas médicas en principio va a cumplir los requisitos que le gustan. Claro, esto es una criba todo el rato. Es una criba todo el rato, exactamente. O sea, ¿no puedes tener miopía, por ejemplo? Sí, sí puedes. Sí puedes, ah, fíjate. Si es corregida, sí. De hecho, yo tenía seis dioptrías en cada ojo, lo único que me operé. Ah, pero tienes que estar... No puedes irte con lentillas. De hecho, estar operado se ha admitido recientemente. Antes era un motivo para salir del proceso. Pero si tienes miopía, hipermetropía y llevas lentillas o gafas, puedes presentarte. O sea, puedes hacerlo. Vale, vale. Sí, es verdad. Porque yo en pelis he visto a algún astronauta con gafas. Sí. Entonces, por lo tanto, eso es ciencia. No, que no me acordaba, pero qué es, lo he visto. Fíjate. Y entonces, luego, o sea, todo esto... Yo tengo una pregunta. O sea, de la gente que se presenta, 23.000 personas, ¿sabes datos de cuántas mujeres y hombres se presentaron, más o menos? Sí, el 25% eran mujeres. Porque lo que ha hecho la Agencia Espacial Europea es promover mucho que las mujeres se presentaran. Claro. Porque el número de candidatas de la promoción anterior era ridículamente bajo. Y al final hubo un astronauta, que es la única mujer que hay hasta ahora, que había en la Agencia Espacial Europea. Entonces, se ha animado muchísimo a las mujeres a que se presenten, en plan, que esto es para cualquiera, que no es una profesión que esté determinada por el género. Y eso, o sea, ¿por qué crees que viene? O sea, porque, quiero decir, si al final los requisitos básicos son, quiero decir, si te dedicas a una carrera de ciencias, que es una cosa a la que puedes aspirar, luego ya entran más factores y tal, pero si es un requisito, el primero, básico, dentro de vuestra rama. Entonces, ¿por qué...? ¿Por qué tan pocas mujeres? O sea, quizá un poco de autoexigencia, puede ser. Puede ser, sí. A lo mejor falta de confianza, el hecho de que no veas mujeres astronautas. Bueno, ahora la cosa ha cambiado. Por ejemplo, en la NASA ya hace años que se ve un porcentaje de mujeres sustancialmente mayor. Pero en Europa, de momento, en activo solo está Samantha Cristoforetti, que es la astronauta italiana. Sí. Todo lo demás son hombres. Entonces, a lo mejor el no ver otros ejemplos, dices, bueno, es que esto va a ser muy complicado de conseguir, o a lo mejor es que sé, yo qué sé. Claro. Yo creo que son un poco estereotipos, prejuicios, miedo a no conseguirlo, mucha autoexigencia que solemos tener las mujeres, pueden ser muchas cosas. ¿A ti tuviste dudas en el momento de presentarte? ¿Por el hecho de ser mujer? No, por el hecho de decir, o sea, no ser mujer, sino de estaré, seré lo que quieren, ¿sabes? O sea, es una oferta que yo me presenté dando por hecho que no lo iba a conseguir. Esto es como comprar un billete de lotería. De hecho, yo creo que tenía más posibilidades de que me tocara la lotería que de conseguir esto. O como que se presenta a OT. Pero leí los requisitos, leí lo que buscaban, lo que para ellos era el candidato ideal. Y dijiste, ostras. El caso es que yo como que me veo aquí en esto que piden y no lo habré dicho en la vida, pero yo soy biotecnóloga. Yo pensé que tenías que ser ingeniero. Y entonces, o sea, perdona que te preguntemos antes, me interesa mucho. Y entonces, después de ese paso del físico, o sea, de cómo estás tú a nivel salud, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el siguiente? Es que hubo muchas fases. La primera fueron 23.000 personas que presentan los documentos. De esas 23.000 nos invitaron a 1.500 a Hamburgo a hacer los primeros exámenes que eran test de inteligencia. Muy complejos. Fueron 11 horas de exámenes. ¿11 horas? Sí, sí, con muy poquitos descansos y exámenes bastante durillos. Son unas preguntas complejas. El de matemáticas, física e inglés no eran demasiado complejos porque eran preguntas normales que se pueden hacer en el instituto. Lo típico de un tren será del punto A hacia el punto B a 100 kilómetros hora. Lo único que tienes 20 segundos para contestarla y lo tienes que hacer de cabeza, sin papel, boli, calculadora y pasar a la siguiente. Nada, lo típico. O sea, me preguntan eso a mí. Yo necesito más datos del tren. Claro, es que yo empezaría a preguntar, ¿y hay cafetería dentro? Y la cafetería ahí está muy misto, que el misto del tren es bueno, ¿eh? Y entonces de ahí la vorágine. Claro, es que yo hice un test de inteligencia y me salió que era imbécil cuando era pequeña y mi madre me tuvo que llevar al logopeda y historias. Pero luego estaba perfecta. Lo que pasa que, claro, se inventaron un poco los resultados y que yo contesté así colgando. Claro, pero es que también, o sea, otro nivel de inteligencia, porque tienen un básico de inteligencia ya. Claro, pero hay diferentes niveles de inteligencia. Hay gente que tiene una inteligencia espacial, hay gente que tiene una inteligencia emocional, que es como yo. Hay gente que tiene una inteligencia más artística, como yo también. Y luego hay gente que tiene una inteligencia, pues como tú, que no sé cuál es, que ni viene ni se espera. Todo el día, sí. Pero bueno, cuando haya una plaza para una bebé o lo que sea, me llamas. Después de esas once horas, supongo que estáis todos sudando. Sí, sí, ahí también te analizaban temas de memoria, de orientación espacial, o sea, todo lo que se te pueda analizar. Y también de coordinación, con tipo videojuegos, con joystick de simuladores de avión y cosas así. Entonces, ahí, pues, a esperar. A ver qué pasa, si te llaman, si no te llaman. Y de esos 1.500 nos invitaron a 400, a Colonia, al Centro Europeo de Astronautas, a... Descubre tu aventura y lo que te va a esperar. Es que ahí pega como que os pidan cantar una canción. Es que ves, después de tantas fases, ¿no? Y esa era la tercera fase. Ostras. La tercera fase de los 400 fuisteis a ver esta cosa. Sí, eran básicamente entrevistas con psiquiatras, con otros astronautas, con recursos humanos, dinámicas de grupo. ¿Y qué preguntaban? Por esa... de todo. De todo. Es que ahí era analizar absolutamente todo y ponerte en situaciones un poco incómodas y ver cómo resolvías. Es que también es... O sea, es verdad que también es importante justo la parte de la inteligencia emocional. Súper importante. Es lo que más han evaluado. Claro, porque puede ser como muy inteligente para resolver determinadas cosas, pero al final estás trabajando en equipo, aunque sean equipos más pequeños o lo que sea, pero te tienes que relacionar con la peña. O verte en un momento estresante, que pase algún problema grave dentro de la nave y que no puedas gestionar esa situación. Es que al final el resumen, que esto yo lo he dicho alguna vez, el resumen es que seas majo. ¿Por qué? Porque lo que tienes es que estar seis meses en un espacio confinado, sin puertas ni ventanas, no te puedes pirar en ningún momento, con otras cuatro personas y tenéis que sobrevivir sin mataros. Y si hay un problema, lo tenéis que solucionar. Y tienes que hacer caca dentro del traje. Sí. No. ¿No? No. Pero, hombre... Vicky... Sí, no. O sea, yo pensaba que hacías caca dentro del traje, entonces... ¿Y qué haces? Bueno, cuando estás con el traje y no puedes aguantarte, sí, pero por suerte con el traje no estás muy a menudo. O sea, no hacéis caca encima cuando estás... Lo siento. Pensaba que... Seis meses cagándose encima. Sí, pero luego las meten en bolsas para... ¿No? Hay un váter, hay un váter muy parecido a los que hay en tierra, solo que con succión. O sea, ¿eso cae en espacio? No, cae en un recipiente si se almacena y luego se destruye. Y la orina se recicla y te la bebes al día siguiente. No me digas. ¿Ves? Yo sabía que había algo de esto. Sí, sí. Siempre se dice el café de hoy es el café de mañana, en realidad, también. Claro. Fíjate. Claro, tienes que estar seis meses tal, bebiendo la orina de Dimitri... De uno. Exactamente. De uno que es flipo. De uno que a lo mejor... A lo mejor es que encima tienes que joder, hay que haber buen rollo porque es que si no, no acabáis la misión, es que os matáis entre vosotros ahí dentro. Por eso casi todas las fases es evaluación psicológica al final. Y ponerte en situaciones tensas y ver que realmente mantienes la calma. Claro. Es que te imaginas ahí dentro de una persona como tóxica o una persona... O sea, conmigo. Digo, lo dirá. Pero una persona como que genere mal rollo, que no se puede hablar con esa persona... ¿Cómo tú? No, no, pero... Ah, otra. ¿Todo se magnifica haciendo pruebas de astronauta? Sí, sí. De hecho, para mí ha sido casi... Suena muy tópico, muy Mr. Wondersburg, pero en realidad para mí ha sido casi lo mejor de todo el proceso. La gente que he conocido. Y en la primera fase dije, pero qué currículum tiene aquí la gente. O sea, debe ser gente increíble, claro. Sí, en la fase esta que os cuento de Colonia, mi compañera de las dinámicas de equipo era una piloto de British Airways, profesora de física y campeona de triatlones. Y era una rubia que parecía una supermodelo de metro ochenta. ¡Ostras! Y luego estaba con una neurocientífica que era trapecista, luego con un médico que había estado un año en la estación de la Antártida, de Concordia. Todo gente así. O sea, todo gente como con muchísimas... Todo gente guay, ¿sabes? Sí, pero con mucha aspiración, o sea, trapecista, quiero decir. Pero luego dice, o sea, profesora de física, piloto de British Airways, o sea, que encima está buena. Yo creo que ya me viene tocando un poco las narices. O sea, que al final es como gente perfecta. O sea, casi perfecta. Y muy humilde, porque tenías que tirar para descubrir este tipo de cosas. Nadie alardeaba de nada. Y una cosa que es curiosa, que a pesar de ser el proceso de selección más competitivo que existe, la gente no era nada competitiva para con el resto. Qué guay. Si tenías algo de información que pudiera ayudar a tus compañeros a llegar más lejos, se la dabas. O sea, es ese tipo de perfil. También quieren buscar a gente así, claro. No quieren buscar al típico que a lo mejor hay gente súper inteligente que luego es como personas un mojón y que no... También pasa, o sea, es que pasa mucho, o sea, en general. O sea, no digo solo en la ciencia, ¿no? Pero como hay los típicos personas que son como listísimas y tal y luego no saben relacionarse con el resto. Que también está bien como darse cuenta de que hay muchos tipos de perfiles de personas. Y también en el mundo de la ciencia que al final como que siempre se ha hecho como muy estereotipado todo, ¿no? O sea, como gente que no se relaciona con otra gente y en realidad es como de no, solo que son más listos que tú y a lo mejor contigo no quieren hablar. No quieren hablar porque no les interesas. Porque no, claro. Pero no sé, como que es verdad que siempre hay como un poco de prejuicio, ¿no? De son un tipo de persona o como más friki o no sé qué. Y al final es como, pues es que es gente con un mundo interior muy amplio también. O sea, que no es solo... Bueno, también te digo, los científicos tendemos a saber mucho, pero de una cosa muy concreta que solo nos importa a nosotros. Pero al final eso es la vida un poco, ¿no? Nos gusta una cosa concreta y te apasiona a ti, pero la gente a lo mejor no comparte tanto esa pasión. Pero eso también hay que saber de todo, es más interesante. Luego puedes mantener conversaciones que... O de nada. También, que esto se lleva mucho en este programa. Nosotras no sabemos de nada. Pero sí que es verdad que... Ojo, me parece muy complejo meterte en una cosa tan competitiva y que la gente no sea competitiva y que puedas hacer amistad. O sea, que me parece como muy positivo. Sí. Y después, dentro de esas 400, ¿a dónde se pasan? Nos invitaron a 100. Yo fui a Toulouse, en Francia, y viví cinco días en un hospital lleno de cables y sacándome todo tipo de muestras de todo. Me hicieron unas 60 pruebas médicas para ver que estaba perfecta. A nivel médico. Pero que esto es algo que mucha gente piensa. Y yo la primera, que tenías que pasar, no sé, que ser como una especie de superhéroe o atleta. Y para nada. Simplemente tienes que estar sano, más que nada, porque cuando estés en una misión no hay médicos. Tú eres tu médico y no se te puede rescatar y llevar a un hospital si estás orbitando la Tierra o de camino a la Luna. Entonces, cualquier cosa que pueda suponer un problema en el futuro, se descarta. Lo valoran. Y el tema salud mental, quiero decir, si tienes ansiedad o TOC o... Se pregunta también todo ese tipo de cosas. Y más que nada, pues a ver cómo lo vas a gestionar. Imagínate que descubres que eres claustrofóbica, por ejemplo. Pues tenemos un problema si tienes que ir a una nave espacial. Por supuesto. Entonces esas cosas también las evalúan. Dentro de las pruebas médicas, aparte, había más entrevistas con psiquiatras. Claro. Y después de los 100, 50 pasamos a la quinta fase, que era un panel de entrevistas. Para mí esa fue la más dura de todas, con diferencia. Era ponerte muy contra las cuerdas. Era como un interrogatorio de película americana en el que da igual lo que digas, que pareces culpable, todo el rato. Y te machacaban y dabas una respuesta y no les valía y la retorcían y tenías que mantener la compostura todo el rato. Esa fue... Esa fue la más dura. Además, también al final, ya llegando al final del proceso, que ya llegas como una tensión y demás. Y el resto de compañeros supongo que es un poco también lo mismo. Que ya llega ese punto en el que estás como de, bueno, lo que sea, que me nominen, pero que me eche. Lo gracioso, en todas las fases que estábamos todos alojados en los hoteles, se veía perfectamente los que tenían la prueba el día siguiente y los que la habían tenido ese día. Todos los que la tenían el día siguiente estaban agüitas y los que ya la habían tenido estaban brindando con pintas. Bueno, vamos a relativizar el resultado de todo esto. Ostras. Y entonces ya luego salió el resultado. La última fase. Ostras, había otra más. Otra fase más. Llegamos 25 con el director general de la agencia. ¿Y cómo es ese señor? Simpático. ¿Qué va a decir? No va a decir, pues es un troncho. No, ahora... No, joder, que me daría como mucha impresión. También iba un poco de poli malo. Tenía una mirada de estas que te atraviesa completamente. Y tenían un cuestionario y también un cuestionario un poco difícil, porque además iba con contemporizador. Entonces, preguntas de... Tienes que convencerme para que invierta no sé cuántos millones en exploración espacial. Tienes dos minutos. Bueno, pues... O sea, claro, es que es realmente una puñetera peli. Sí, sí. Y luego de ahí esperar, a ver si te llamaban. Y a mí me llamaron el 11 de noviembre. El director general me dijo... Hola, soy Josep. ¿Te acuerdas de mí? No sé si me suena. Sí, algo me suena. Sí, algo me suena. Y me dijo que lo había conseguido, que formaba parte del pool de astronautas de 2022. Y que ya... Que iría el 23 de noviembre, al día del anuncio, y que ya recibiría información. Pero que no podía decírselo absolutamente a nadie. Ostras, anda. Me dijo, bueno, te lo dejo de decir solo a tu pareja, si quieres. Ya está. A nadie más. ¿Y ya? Sí. Hostia. ¿Y entonces no se lo contaste a tu madre ni a nadie? Al final, tardé varios días, pero a mis padres sí se lo dije, bajo amenaza de muerte, de que no se lo dijeran a nadie. Y por suerte, Pablo, el otro astronauta, y yo teníamos como un pacto. De hecho, la primera persona que se lo dije fue a Pablo, y él a mí. Es que... Claro. Estábamos por Madrid diciendo, creo que nuestras vidas han cambiado, pero el caso es que todo sigue igual y no sé qué va a pasar a partir de finales de noviembre. Y era todo muy raro. Y a partir de ahí, pues sí que tuve un momento, cuando estábamos a punto de salir, porque esto montaron ahí un espectáculo con una cortina, que levantaba la cortina y anunciaban a los nuevos astronautas. Cuando nos dijeron que nos tocaba salir, ahí me entró el miedo de, uff, ahora sí. Si das este paso, probablemente tu vida cambie. No esperaba, no tenía ni idea de en qué sentido iba a cambiar, ni de cómo iba a ser todo. Pero recuerdo estar en ese momento poniéndome blanca y diciendo, no te desmayes ahora. O sea, no fastidies que llevan 18 meses aguantando presión. Y ahí vas con traje. Ahí va ya con... Sí. Bueno, traje que es. O sea, con el... El uniforme. Con el uniforme, me refiero. Sí. Pero queda bastante guay. Bueno, queda increíble. Porque yo no quiero probarme eso. De verdad te lo digo. O sea, solo sería astronauta para ponerme el traje. Total. Seguramente ellos también. No, pero es que, joder, además, claro, es que cuando yo pensaba de niña, cuando yo pensaba en una astronauta, nunca me imaginaba una chica. Sobre todo porque, tío, tú ves las pelis, la de Marte del pesado este, la del otro de no sé quién. Siempre son tíos y las tías que están en esas películas... Tíos y perros. Siempre son mujeres... Tíos y perros. Que esto es un tema, ¿eh? Pero siempre son mujeres esperando en su casa que vuelvan. Claro. Y siempre se las ve por a través de la pantalla de Jennifer. Lo siento mucho, me tengo que dar un año más con... No te preocupes, cariño, de aquí te esperamos tu hijo. Ya, con los pelos en los jugos enormes. Y yo, solos. O sea, pero quiero decir, nunca había más allá de esa mujer. Era como te esperaré siempre, la típica chica que espera, pero no era la que tomaba la acción. Nunca. Nunca. A mí es que... Yo creo que me han faltado referentes porque... Sí, conocía figuras femeninas que se dedican a la ciencia, pero las veía tan alejadas. Yo pienso en Marie Curie y no es que me vea muy reflejada en el espejo. No sé. Entonces, al final, mis referentes fueron gente que conocí en la carrera. Hombres y mujeres que se atrevían a hacer historias, a hacer cosas desde divulgar la ciencia hasta ir por laboratorios. Y fue en ellos en los que yo me vi reflejada y me animé. En plan, porque yo era súper tímida y súper insegura. Y cuando veía que esa gente podía, dije, va, pues voy a intentarlo yo también. Claro. Respecto al tema de que haya mujeres o no en la ciencia, por desgracia sí que hay muchas mujeres... O sea, por desgracia. Hay muchísimas mujeres científicas. El problema es lo que en ciencia se llama la tijera. Empiezan más mujeres. Hacen más carreras de ciencias, sobre todo de la rama biomédica, mujeres. Se doctoran más, llegan más al postdoc. El problema es cuando empezamos a ir a puestos de altos cargos, de profesora de investigación, profesor titular, catedrático... Ahí ya se empieza a diluir. La representación femenina es muchísimo... es muy inferior. Y la presencia masculina, sorprendentemente, es mayoritaria. Cuando en realidad, en los primeros puestos, han empezado muchos menos hombres. Vaya, es que esto pasa también en las letras, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Fíjate. No, Juan, porque suele ocurrir en muchos ámbitos. En todos, no, claro, pero que al final, dices, en las letras siempre han dicho que es más de mujeres, el tema de las letras, o sea, que es absolutamente absurdo. Pero es como hasta la cocina, que dicen que es más de mujeres, y luego todos los chefs que salen son pavos. Digo, ¿pero esto cómo puede ser? Es impresionante eso, ¿eh? Lo de los chefs es impresionante. Es como una especie de magia negra. Es que es increíble, ¿verdad? Como de repente ya tumba. Se llama patriarcado, creo. Sí, sí, ya, pero que es sorprendente la habilidad para... No, no, total, para aparentar, o sea, lo de fake it till you make it, pero no make it, ¿sabes? O sea, solo fake it todo el rato. No, y no solo fake it, pero bueno, que al final la pasa muchísimo, igual que Einstein le robó, o sea, quiero decir, esta persona le ha robado a su mujer absolutamente todo, no compartió el Nobel, o sea, esto lo hablamos hace poco. Sí, es verdad. Es como que ha habido también mucho, durante, a lo largo de la historia, ha habido mucho... ¿Te parece bien que metamos mierda de Einstein? Ah, sí, sí, sí. Ha habido mucho. No quiero rezar a tus compañeros de ciencia. Es verdad que ha habido mucho. No quiero meter mierda y meterla en problemas. No, pero bueno, ese ya está más seco que seco. Pero no olvidamos su legado, que es muy importante. Ahora mismo no sé cuál es. Que son todas esas camisetas de él con la lengua para afuera. Exacto, tiene un Mercha que vamos... Ya lo quisiera para mí. ¿No tenía un chicle también? ¿Un chicle? Sí, 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 nos ha robado encima toda la movida. Totalmente. Oye, vamos a hablar un momento de... Porque estamos hablando de ser astronauta, pero la parte de tu curro como biotecnóloga que estás investigando sobre el cáncer. Sí. O sea, que esa parte, cuando empezaste a currar de esto, ¿era una cosa que tenías en mente que querías? O sea, ¿era como tu objetivo de investigar sobre el cáncer o como que fuiste un poco descubriendo ahí? Eso en la carrera lo descubrí. Yo sí que sabía que me quería dedicar a la investigación, sabía que quería hacer biotecnología, incluso cuando ni siquiera sabía qué significaba biotecnología. Me alegra que también te haya pasado, la verdad. Sí, sí, de hecho empezamos a hacer jornadas de divulgación porque cada vez que decía estudio biotecnología la gente decía, ¿yo qué? ¿De qué va eso? Yo lo tuve que buscar en el diccionario antes de meterme a la carrera. Pero yo sabía que quería dedicarme a la investigación, pero que quería que lo que hiciera sirviera para algo y mejorase la vida de la gente o mejorase alguna cosa de la sociedad. Y esa carrera como que aunaba un poco todo lo que yo buscaba. Entonces sí que durante la carrera descubrí que lo que más me llamaba era la parte biomédica porque yo me había planteado estudiar medicina, pero es que yo no quería tratar a pacientes, yo quería investigar simplemente. Y es que la gente es incomodísima, la verdad. Mucho mejor una placa Petri que ahí no te hablan. Es decir, al final los microbios y las cosas chiquititas no te hablan. Bueno, yo soy chiquitita y hablo mucho. Habla muchísimo. Pero es verdad que los médicos al final tienes que tener una vocación de tener que gestionar al paciente, que es otra cosa. Es que me interesaba más saber el por qué, la última respuesta, qué es lo que está causando esta patología o lo que fuera. Y ahí me llamó mucho el tema del cáncer por lo tremendamente complejo que es. Son como 200 enfermedades diferentes. Y decidí intentarlo y me fui a Salamanca, al centro del cáncer, a hacer la tesis doctoral. Y ya desde entonces llevo dedicándome a investigar el cáncer. Y bueno, de hecho, a ver, hay una cosa que se habla mucho que es el tema de que siempre están como pidiendo más dinero para la investigación, que es un tema que está ahí, que parece que es una cosa que nos afecta a todas las personas. Nosotros somos pioneros, precisamente, en incentivar. Claro, pero es sorprendente cuando es una cosa que puede afectar a toda la población. O sea, que no es ni siquiera una cosa concreta. Pero falta mucha financiación, ¿no? Sí, sí, la situación de la investigación en España es, esto lo sabe yo creo que todo el mundo, es bastante precaria. Tanto a la hora de financiar proyectos como desde las becas. Hacer un doctorado es algo muy duro, que requiere mucha dedicación y los salarios, desde luego, no compensan. Si no lo haces por pura vocación, no lo haces, porque es una situación muy dura. Y luego, aparte, que necesitas unos currículums para conseguir una beca de mil euros al mes, que un poco menos tienes que tener casi un día de media para conseguirlo. O sea, que es difícil. Qué fuerte. Y en todo este tema del cáncer, de la investigación que estás haciendo y con la que lleves tanto tiempo, ¿hay esperanza? Quiero saberlo. ¿Hay esperanza para descubrir algo? ¿Se dan pasos? Se están dando muchos pasos, más que nada porque es un tema que están investigando miles de personas en todo el mundo. De ahí a curar el cáncer, la gente habla de cronificar el cáncer o de mantenerlo en remisión. Casi ningún investigador o médico se atrevería a utilizar la palabra curar, porque no dejan de ser nuestras propias células y en cual incluso cuando consigues que un tumor se haga muy pequeño, siempre puede quedar algo que recidive, que se llama, que vuelva a aparecer. Entonces, sí, se están dando pasos y hay muchas estrategias, sobre todo por eso, porque se está abordando desde tantos frentes que habrá algún frente o alguna idea un poco más descabellada que consiga dar en el clavo. Pero falta, falta mucho. ¿Y tu familia cómo lo lleva? Porque al final, o sea, supongo que súper orgullosos. Porque ellos también saben que eres Sara García Alonso, quiero decir. Es verdad. Claro. Ellos están muy contentos, muy orgullosos, también intentan mantenerse un poco al margen, pero luego, claro, también tenés en cuenta que... No, pero imagínate lo que puede enfardar de hija. Porque es que mi hijo está como contable, pues mi hija es astronauta. O sea, quiero decir, es que me da igual tu hijo contable del BBVA, porque al final mi hija es astronauta. Pero bueno, ellos nunca han presumido tampoco y siempre... Ellos son como muy parecidos a mí o yo muy parecida a ellos en el sentido de... Yo siempre he sido muy empollona y sacaba muy buenas notas y ganaba un montón de premios. Ni yo lo compartía con nadie, ni ellos lo compartían. Es que no iban ni a recoger los premios. O sea, hasta ese punto no me gusta la exposición pública ni que me den palmaditas en la espalda. O sea, entonces ellos nunca han sido así y ahora, pues bueno, la gente lo sabe. Y luego es que tanto Pablo como yo venimos de León, que es una ciudad muy pequeña. O sea, imaginaos lo que ha sido esto en León. Lo de escaparme a la León a desconectar, se acabó. Encima yo que llevo una bombilla a la cabeza, se conoce muy bien. ¿Y te has encontrado envidias? ¿Alguna envidia? No sé si son envidias. He encontrado comportamientos raros que no soy capaz de entender ni... Como gente que de repente me deja de hablar, pero no sé por qué. No sé si llamarlo envidia, si llamarlo... No lo entiendo, simplemente. Claro. Pero bueno, yo sigo siendo la misma de siempre porque el 99% del tiempo para mí no ha cambiado nada. Soy Sara, entonces... Claro. No, pero bueno, claro, como es algo muy especial, genera mucha controversia. Pero sobre todo, es verdad que a veces que aunque tú no cambies, como que tu entorno de... O sea, no tu entorno cercano, ¿no? Pero como que la gente reacciona diferente a antes. Pero bueno, al final es como teniendo un núcleo así como más cerrado y más férreo. Como que el resto, pues bueno, le impresionará para bien mucha gente. Y otra, pues no sabrá cómo gestionar el hablar con un astronauta y se cagará encima al hablar contigo. Y ya está, no pasa nada. ¿Has ido a terapia en algún momento para gestionar esto? ¿O ahora mismo más o menos lo tienes controlado? Voy aprendiendo. Llevo 34 años trabajando en ello y todavía me queda mucho y tengo mis momentos. Pero es verdad que, por ejemplo, este proceso, aunque ha sido muy, muy, muy duro a nivel psicológico y ha habido momentos en los que me sentí un poco sobrepasada, sí que me ha ayudado a relativizarlo, a entenderme, a conocerme mejor a mí misma. Y ahora, de hecho, porque yo soy muy de preparar todo para el 10. Lo hacía cuando estaba en el cole, pero en este proceso no te puedes preparar para el 10 porque no hay temario. Porque no sabes qué te van a preguntar y tampoco sabes, efectivamente, no sabes qué es el 10. No sabes cuáles son las respuestas adecuadas. Entonces tienes que permitirte un poco improvisar, ser tú mismo. Y ahora que me soltaron directamente a ruedas de prensa sin yo haber dado una entrevista en mi vida ni haber hablado en público, como quien dice, no tienes tiempo material para preparar nada. Entonces estoy permitiendo no ser perfecta y cometer errores y ser como soy y exponerme. Y eso, ver que no pasa nada, me está ayudando mucho a... Si es que al final yo creo que no pasa nada. O sea, en una cosa distinta yo creo que a nosotras al menos ha pasado. Porque yo, por ejemplo, cuando iba... No sé, me acuerdo la primera vez que fui, yo que sé, a un programa como Ilustres, ¿no? Ignorantes, que es un programa que para los cómicos es muy importante porque es como que te marca un poco si gustas. Entonces, bueno, es un programa que a nosotros dentro de... Evidentemente no es el espacio, es una cosa que no le importa a nadie más que a ti, pero tal. Pero para ti es importante dentro de la profesión, pues bueno, es como un programa. Sí, y yo cuando fui la primera vez no me gustó nada como hice. La segunda, ta, ta, ta. Y la tercera, ahora sí que por fin estoy contenta, pero yo creo que también es porque te aceptas a ti misma. Y dices, bueno, puedo llegar hasta aquí, o puedo hacer esto, o puedo... O este es el curro que yo hago y me quiero así. O sea, yo creo que también eso es importante, no solo... Sobre todo para nuestro trabajo, joder, tía, muchas veces te hacen sentir que no vales nada, ¿eh? Sí, no, total. O sea, y sobre todo la autoexigencia, porque no es que se trata de que tú vayas a hacer lo peor, sino que tú lo intentas hacer lo mejor posible y a lo mejor no sale como tú tenías en la cabeza. Ese es el tema. Ese es el tema. Somos nosotras las que ponemos ese baremo. Claro. Y que a veces ponemos una vara de medir que es loquísima y que ni siquiera tienes que llegar a ese punto. Yo además conmigo misma es que la tenía en Tonil, es una aficionada. Entonces, a veces pongo un baremo que es el 10, pero además en el momento que lo consigo, lo bajo. Claro. En plan, si lo consigo, es que no es tan difícil. Entonces vuelvo a subir el listón y llega un momento que eso es completamente insostenible. Nuestro trabajo conlleva muchísima frustración porque, claro, tú no sabes medir las cosas. Hay veces que la gente se ríe, no sabes por qué. Hay veces que no te funciona y entonces es muy agobiante. Pero yo creo que lo mejor es intentar eso, lo que tú dices, gestionarlo de alguna manera y aflojar porque tú no puedes estar todo el rato haciendo lo mejor que la vez anterior. Sí. Porque hay un punto que rebasa ya. Exactamente. Y luego eso, que esos estándares, esa checklist que tú te has hecho en tu cabeza, que si lo cumples todo va a salir perfecto, la has hecho tú. Porque tú consideras que esa es la checklist ideal, pero a lo mejor no lo es. A lo mejor no tienes que poner el tic a todo para que el resultado sea bueno. Total. Absolutamente. Entonces entender eso a veces ayuda a... Es complicado. Es muy complicado. No te mueres y solo tienes una vida como para ser feliz y hacer las cosas así es imposible que seas feliz. Y cuando eras pequeño también eras así. Sí, siempre he sido muy exigente. ¿Y siempre todo dieces? No todo dieces, pero... ¿Alguna vez has suspendido un examen? Pues no sé... ¿Sabes que no? Creo que no, pero os puedo decir algo así en confianza que no se va a enterar nadie. Seguro que no. Como lo de la almorrana. Nadie lo sabrá. Repetí parbulitos. ¿En serio? Sí. Sí, sí. O sea, era como sumar, restar, no sé qué, pero pintar con los dedos no. Sí, sí, nada. Eso no era lo mío. O sea, te salías de la línea. Fue por cuestiones de edad, ¿eh? De edad. De edad que me hicieron repetir un curso. Me gusta pensar que puedo hacer mejor algo que tú, ¿vale? Pero es muy triste decir que has tenido que repetir parbulitos. Ya ves, ¿eh? Pero mira, gracias a eso pudiste repasar un poco la lección y luego ya para arriba, ¿eh? Sí. Ya vamos, no me salgo de la línea, vamos. Ya pintas verde. ¿Y la plastic? Tengo sombras y todo. Oye, antes de presentar a Lala, quiero preguntarte una cosa. El tema este de los ricos que ya están como programando viajes espaciales y cosas así, ¿qué opinamos de eso? O es un tema sensible, porque no sé si es sensible, porque no soy astronauta. Entonces, ni rica. Ni rica, nada. Yo creo que, aunque ni siquiera estás en el sector aeroespacial, es un tema cuanto menos polémico, porque ya se habla de ello entre la sociedad. O sea, toda la incorporación de empresas privadas, al final, es avance tecnológico y es algo que es bueno. Es intrínsecamente bueno para el desarrollo. Porque entra más dinero. Porque entra más dinero, entra nueva tecnología que luego se puede aplicar a investigación, a mejorar las misiones espaciales, a mejorar los lanzadores. Entonces, bienvenido sea. Respecto al turismo espacial, se está democratizando el espacio. Es algo inevitable que va a pasar. Pero es que no hay que democratizar eso. Es decir, hay cosas que solo pueden ser para unos pocos listos, que investiguen ahí fuera. O sea, no para que Jeff Bezos vaya... Que vaya un rico a que le pete la cabeza ahí arriba. Vaya, o sea... Pero el hecho, por ejemplo, de empresas como las que están haciendo el turismo espacial, también están construyendo estaciones espaciales que sustituirán a la que está ahora en órbita, la Estación Espacial Internacional, y que son privadas. Y tú puedes alquilar esa estación para hacer tu investigación en microgravedad o para darte una vuelta. Por ejemplo, una cosa que se hace de rutina, que son los vuelos parabólicos, en los que estás 20 segundos en simulación de microgravedad, los ricos lo pagan para sentir esa sensación. Bueno, quien quiera experimentarlo, no tienes por qué ser rico. Porque no les vale ir a la lanzadera, se ve. Es que es un poco lo mismo, ¿eh? Pero ¿cómo les va a valer? Que ahí está todo el mundo... Hay gente pobre. Hay gente pobre. Y niños. En esos 20 segundos que ellos están diciendo, ¡Ay, qué bien la microgravedad! Pues los investigadores están aprovechando para hacer esos experimentos. Entonces, con el dinero de esa gente, se están financiando las investigaciones. Así que... Vale. Oye, que a lo mejor está bien aprovecharse un poquillo de los ricos para que paguen cosillas y... ¿No? Hombre, hay que sacarle el lado positivo, ¿no? No, no lo sé. Pero los ricos siempre quieren cosas rarísimas. Siempre quieren más y más. Claro. Es como, ya no me vale con ir a Pachá. Quiero ir al espacio. Quiero ir al espacio. Quiero que mi ano viaje al espacio. Es como, joder, pues mira, no hace falta, yo creo. Era una pregunta que tenía. Además que has contestado. Se nota que tienes ya entrevistas al lomo. Ha sido increíble. Sí, sí, sí. Quiero presentar a nuestra colaboradora. Una persona bellísima que no ha ido al espacio. Pero es una estrella. Es una estrella. ¿Te gusta la presentación? Es una estrella. Orbita alrededor de nuestro corazón. Eso es. Un aplauso gigante para Lala Chus. ¡Holi! Y, por favor, estoy muy emocionada. Se me está tocando una persona listísima. Estoy muy emocionada. Eso no te suele pasar, ¿eh? No, no. La verdad que no lo bueno. O sea, y encima con vosotras que tampoco... Tampoco pasa. A ver, yo estoy encantada de escucharte. Estoy como emocionada de estar diciendo a Susi en plan... Es como Kate Winslet del espacio. Es como en plan todas las simulaciones de personas pelirrojas. Sí. Bueno, el tema. Yo quiero preguntar una cosa que no habéis preguntado. Me va a parecer ridícula porque, oye... Vicky le ha preguntado si se caga encima en el espacio. Pero hay un tema que a mí, a mí como niña, que ha crecido con películas catastrofistas tipo Armageddon, Deep Impact y toda clase de alienígenas, ¿os preparan también para una posible invasión alienígena? O sea, que venga un pulpo gigante y se ataque la nave. A mí me encantaría que formara parte de la formación, pero creo que no. Que ni siquiera lo contemplan. No, ni siquiera las 150 preguntas. Joder, pero está claro si es de la NASA o qué pasa. Yo esperaba alguna pregunta de... A lo mejor relacionada con ese tema, pero... Yo pensaba que sí, como a lo mejor para hacer una prueba. ¿Se cree que hay aliens cerca? Porque se está oyendo en algunos foros... Ah, que esto es una afirmación. Vale, vale. Se está oyendo en algunos foros que pueden estar bastante cerca y que hace poco hubo... Hay una persona que ha dicho que dentro de dos meses nos van a invadir. Sí. Yo creo que es por todas las noticias que están saliendo de los ovnis, que ya no se llaman ovnis. ¿Ahora se llaman? ¿Cómo se...? Antes era UFO and Identify Flying Object y le han cambiado el nombre a UPA o algo así. Sí, ahora UPA. Ahora es otra cosa. No recuerdo la imagen. ¿Sabes? Bailando. Pablo Puyol. Yo no sé qué es tan terrestre. Pero... Y entonces, ¿no os han comentado nada de esto? Yo he visto TikToks, ¿eh? En ningún momento. Nada de este terrestre. Muy fuente es fiable. Está en la mesa. Es que lo de los TikTok... Es que es verdad. ¿Cómo que es verdad? No, hombre. Eso es ciencia. Lo que pasa en TikTok es verdad. Pero, Sara, ¿tú crees que hay extraterrestres? ¿Qué quieres que le quiten el título ya? No, pero en biotecnología eso se estudia. Yo creo que hay seres orgánicos y hay formas de vida. Claro. Bastante cerca, espero. O sea, formas de vida, pero tú dices... Yo creo que en algún planeta hay personas muy pequeñitas. Yo tengo como... Más allá de una sola célula, que tengan ya algún tipo de forma. No, no, pero que son iguales que nosotros, pero... Chiquitines. Pero muy pequeños y son... Como Polypocket. No, no, pero espérate. Verá, la teoría. Es lo que tú... O sea, son personas exactamente igual... Esto está sucediendo exactamente igual en Urano, pero como personas muy chiquitines. Se está haciendo estirando el chicle. En Urano, pero... Estirando el chiquito. Estoy igual que... Estoy igual. Tú y yo estamos, nos conocemos y todo, pero somos muy pequeñas. Esto, de verdad, yo creo que debe haber un par... Lo siento muchísimo, ¿eh? No crees que haya... Pensadas, sí, sí, de amor. Vamos a ver. Sí, cariño. Me estoy imaginando ahora mismo la analogía del Polypocket y me está pareciendo una fantasía. Claro, porque son de un país de todo, de personas muy chiquititas. ¿Cómo, claro? Que sí, que esto pasa. Que luego lo coge un alienígena gigante, que también somos nosotros en gigante. No, no, no. Me exploté la cabeza. No, fuera de coña. Las personas pequeñitas... A ver, sé que es verdad, pero no es lo que te quería preguntar. Es el tema de extraterrestre como nosotros lo tenemos pensado, no, pero que hay vida. Sí que es verdad. Una planta. Una planta, sí. Es que es igual y, claro. Eso es verdad, ¿no? Biológicamente habrá alguna bacteria o algo. Es lo que se está buscando y se están mandando muchas sondas y muchas misiones espaciales que lo que pretenden es eso, es hacer mostreos para ver si hay formas de vida. Claro. Hay vida afuera. Que están en ello. Vale, vale. Pero sí, sí. Estamos trabajando en ello. Estamos con ello. Lo quiero para ayer. Claro. No me puedes decir eso. Yo quiero saberlo ya, ya, ya. Es que claro. Estoy como digo, no le van a preguntar por los alienígenas. Es verdad, no le hemos preguntado. O sea, estáis trabajando tema Marte o otras cosas. O sea, la teoría de Urano. Si hay gente muy pequeña, me lo vas a decir. A lo mejor te lo digo en privado, pero sí. Si yo me tengo de algo, te lo notifico. Es que los planetas son chulísimos, ¿eh? Es que hay mazo de planetas, ¿eh? Es que, tía, yo vi hace poco... Esa era la primera pregunta de ustedes. Me voy a una estrella. Te molan los planetas, tía. Te molan los planetas, ¿estás por Plutón? Pero no el grupo, ¿eh? Por favor. Por favor, ese chiste no va... No, retíralo. El tema, que yo lo vi hace poco en verano. ¿En verano? Puede ser. En un festival. Eso es Saturno o Marte, Marte. Saturno no está muy lejos, no sé. No sé lo que estoy diciendo, perdonadme. Bueno, el tema. Venga, céntrate, por favor. Voy a hacer mi sección, ¿vale? Por favor. Yo habéis estado hablando desde cuando eras chiquininas, pues que tú querías hacer muchas cosas. Y me ha encantado lo que habías dicho de patinadora en el Carrefour porque, o sea, me parecía increíble ese suelo. Qué divertido. Era lo más. Pero yo nunca jamás, nunca, nunca he sabido lo que quería ser de mayor. Y tengo 32 años y tampoco siento que haya dicho, sí, esto es lo que... ¿Sabes? Es como, no sé. No sé lo que... Vas tirando. Mi vida, la vida va fluyendo. Pues te lo has montado muy bien, ¿eh? Extrañamente porque es verdad que lo que habéis estado hablando, que yo tenía como ideales de mi vida, ¿no? En plan, tengo que conseguir esto para hacer esto, para hacer esto. Pero luego vienen cosas como súper ajenas a la vida o en plan, pues una enfermedad de algún familiar o alguna cosa así que de repente dices, ah, que todo lo que tenía planteado era una... y no tiene nada que ver. Y es mucho más fácil también muchas veces de lo que lo tenemos en la cabeza. Y cuando llegan las cosas, pues llegan y punto. Mi madre siempre dice, que lo he dicho, no hay de muchas vidas. Y es verdad, o sea, no es que en una vida solo hay una. Es que yo creo que hay capítulos. O sea, son como etapas, a más que como cambian todos los personajes de repente. Hay una nueva temporada. Y de repente hay un personaje nuevo que es tan recurrente que dices, guau, ¿qué quiere decir? Como la película de Winnes Patron, la de dos vidas en un instante. No la he visto. Bueno, pero bueno. El tema es que yo pensaba que no sabía lo que quería ser de mayor. Cuando de repente, yo que estaba haciendo mudanza, que hace mudanza, es increíble porque te encuentras de todo. Aparte, yo lo que quería ser mayor, yo lo que soy es una envidiosa. Yo sé que todos habéis sacado un libro y he dicho yo, sí, pues yo, ¿has sacado tu libro? No, no tengo. Bueno, casi. Lo sacará mañana. Si la tesis cuenta, está publicada. Lo ha sacado, sí. Entonces es un libro de lista, encima. Es así como lo llaman. Increíble, a los 12 años, que se llama mi primer libro. Tía, mi primer libro. La portada coloreada. Quiero que por favor, aprecéis esta portada, que lo aprendí a hacer en Art Attack. Mi primer libro se llamaba mi primer libro. Hay una edición solo, es más, solo hay... Mira, mi primer libro es Laura Justres-Vélez, ¿vale? Del 2002, ojo, ¿eh? Atiende, ¿eh? Así soy yo con 12 años. Una persona íntima. Mira yo, mira qué monería. Qué pelito seta. A ver. Increíble. Ostras, Laura. Un pelito seta. A ver, espera, ponlo para que lo vea. Qué letra más chiquitita, normalmente los niños escriben más... O sea, tenéis buena letra vosotras, porque para mí es lo peor que me ha pasado en la vida. No, tenías una letra preciosa. ¿Qué dices, tía? No inventes. Bueno. Bueno, te dice cosas como, mi nombre es Laura Justres y tengo 12 años. Según la gente dicen que soy muy simpática. Soy morena y tengo los ojos marrones. No soy delgada, pero tampoco soy muy gordita. Estoy entre medias. Soy una persona muy alegre, muy imaginativa y me encanta que las cosas salgan bien. No flipes, o sea, yo no lo fuyeré toda la vida, si no lo fuyeré, impresionante. Bueno. Me encanta que las cosas salgan bien. ¿Quién? O sea, ¿quién soy? Bueno, pero tengo un problema. Atiende. Que si pasa algo, le doy muchas vueltas y soy un poco preocupadiza. Aquí yo ya no sabía que tenía ansiedad. Mi vida, claro. Preocupadiza. No preocupadiza. O sea... Ni ansiedad ni lengua. No, no, a mí me la suda. Aquí salen mis compañeros, que parecen básicamente todos delincuentes. Y aquí... Mi mejor amiga, hablo, tal. Y aquí hay una cosa que me llamó mucha atención. ¿Dónde estás? A ver. Es que son tantas páginas del libro. Que tu primer libro es más grande que la receta. Me gustaría ser puntos suspensivos. Hombre, a ver. A mí me gustaría ser muchas cosas. Todo. Pero lo que más me gustaría es ser veterinaria. Jamás lo había pensado de eso. La verdad, no me acuerdo de eso. Pero porque me encantan los animales. Y fisioterapeuta. What? Porque dice mucha gente que le hago unos masajes increíbles. Aquí le digo masajes con 12 años. Miedo. Pero pienso que son carreras muy complicadas y a mí no me gusta estudiar. Dilo. Y además dice... También me gusta... No sé, no entiendo mi letra. Además de haber pensado que me gustaría ser estas dos profesiones, también he pensado en ser más cosas. Vale. Ah, bueno. Peluquera. Y lo que más me gustaría ser es ser basurera. Porque iban en un camión súper chulo. Es verdad. Pero dice... Pero lo he pensado mejor. Quiero ser veterinaria. Ah, pues vale. Y aquí luego ya, mi libro favorito. Mis poesías favoritas. O sea, ¿quién soy? Conté un cuento aquí de una chica que tenía anorexia. Yo ya sabía cosas. Lo mejor de todo son mis dibujos súper cutres. Y al final pone... Quiero dedicar este libro a mi familia que la quiero mucho. Mi madre dijo... Esta mierda que me has puesto aquí. ¿Qué es esto mi vida? Y aquí pues tengo yo mis buenas dedicatorias con mis amigos. Cuando esta cara deje de sonreír, yo dejaré de acordarme de ti. Qué bonito. ¿Quién es? No me acuerdo. El tema... Bueno, en fin. Yo quería ser muchas cosas, pero yo creo que nunca he llegado a decir... Quiero ser esto. O sea, claro. Quería ser escritora. Y empezaba un libro como si es más vaga que el copón. A mí lo de gestionar tu tiempo... O sea, ¿cómo hacéis eso? Es imposible. Vosotras no sois de esas. Ahora mejor. Sí. Yo creo que también es importante para ser escritora no decir preocupadiza. Ya, a ver, hace 12 años. Aparte que yo hablo fatal. Me he metido todas las palabras. Yo también. Pero tú no te hagas la chula que has sacado un libro hace dos días. Eso es que tal vez tenía que corregir seguramente 28 personas. Madre mía, ahí viene un faltón, faltón, faltete. Bueno, no pasa nada. Pero yo tampoco lo tenía muy claro. Yo quería ser torera. ¿Qué? Yo quería ser telepitzera. Buenísimo. Princesa. Sí. Y luego quería ser powerrider por la noche. Claro que sí. O sea, por la mañana... O sea, todas esas profesiones a una. Claro. Pero tú crees que un torero por la mañana trabaja. Es que yo vi a... Fíjate, yo vi a la torera de esta... Son las más veces cuadras. Cristina no sé qué. ¿Cómo se llama esta torera? Cristina. No me acuerdo. Es que no hablo toro. Bueno, no, es que yo no estoy a favor del torero. No, no, pero que no conozco. Que yo soy a favor de los toros 100%, son guapísimos. Pero es verdad que... Miliojo, ¿eh? No, no, los toros, no los toreros. Ah, los toros o guapísimos. No creo que haya muchas. Cristina era una torera. Cristina... No me acuerdo. Sánchez de Pablo. Cristina Sánchez. Cristina Sánchez. Y entonces, Cristina Sánchez, como yo vi esa referencia de una chica toreando, que a mí no me ha gustado el toreo en la vida, pues me dio por eso. Y quería ser torera también. A mí quería ser yudoka también, porque una que se llamaba Maika, no sé qué, que también era... O sea, yo en el momento que salía como una persona un poco diferente era... Yo quiero ser eso. Y bailarina de pole dance. Hombre, eso... Como porque vi a la chiqui esta, ¿cómo se llamaba chiqui? ¿Tú también querías ser? Yo quería ser por uno de los siete. Chiqui Martí. Chiqui Martí. El pelo rosa. El pelo rosa. Que salían con el que es marciana. Sí, entonces yo la veía haciendo y yo le dije a mi madre que yo querías hacer eso lo mismo en pole dance. Tía, yo también, literal. Y mi padre me pegó una leche. Y yo decía yo, que me tienes que apuntar a pole dance. Es mi sueño. Estoy harta de que esta familia me limite. Y me pegó. Y me pegó. Lo siento. A ver. Pues hay que dejar que los niños... Hay que dejar que fluya, claro, ¿no? ¿De qué? De vestida. De funky, pero bien. O sea, me refiero de como de estar en grupal, ¿sabes? Como cuando vosotras bailasteis en el Wisin que estaban Jackie y su crew. Sí. Y dije yo, que quiero ser esta persona. Eso fue increíble, la verdad. No, eso fue bastante guay. Sí. La verdad. Pero yo no querría ser bailarina. Yo tampoco. No, yo tampoco. Pues lo hiciste muy bien. Pero yo quiero ser bailarina en plan profesional. Hombre, tú bailas muy bien, Lala. Ya lo sé. Pero quiero ser bailarina. O el tema. No hace falta perseguir esos sueños, Laura. Porque yo creo que es mucho mejor hacer lo que haces. Que haces muy bien. No me limites. Ella es Billy Elliot. Bueno. Me encantaría. Hemos llegado al momento más especial de la noche. Que es pedirle las bragas a Sara. Pues tienes historia, ¿eh? Por favor. Fenomenal. ¿Veis que antes os comenté que el 11 de noviembre a mí me llamaron por teléfono para decirme, lo has conseguido, te formas parte de la nueva promoción de astronautas? Y a continuación me dijo, mi gabinete se pondrá en contacto contigo para darte instrucciones de cómo va a ser el día en que anunciamos al mundo. Que formas parte del cuerpo de astronautas. Entonces yo estaba histérica. En plan, bueno, a ver, ¿cuándo me voy a tener que ir a París? ¿Cómo va a ser todo esto? Y a la semana recibo un email que ponía, tienes que ir cuatro días antes a París. Aquí tienes billetes de avión. No te vamos a decir la dirección de hotel porque no queremos que se filtre a la prensa. No te preocupes por la ropa. Solo tienes que llevar ropa interior clara. Y claro, yo releí ese email un montón de veces. Otra vez herva life. Estas son las instrucciones para convertirme en astronauta. Es una cosa rarísima. Y lo único que me decís es que lleve ropa interior clara. Luego entendí que se referían más a la parte de arriba porque el polo era blanco. Pero eso fue la única información que yo recibí de cómo iba a cambiar mi vida. Parece como el del príncipe africano. El caso no tenía. Entonces el día que cogí el avión me tuve que ir a comprar unas cuantas. Y estas son las que llevaba el día que me anunciaron. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Que son todo lo contrario a lo que yo suelo llevar. Que las sepáis. Pues son muy cómodas, ¿eh? ¡Ay, qué guay! Es la mejor. Oye, qué guay. Qué fuerte. Me encanta. Es como European Space Agency. Eso es. Muy fuerte. La mejor maravilla. Qué cosa más bonita. De Tecenis, eh. Cuidado, la marca de Luceida. Que le borraron el PP con Photoshop cuando se hicieron las fotos de... Ya se estropearon. Ya está, ya está. No, no, pero me encanta Tecenis. Y yo tengo un montón de bragas de... Que sí, igual. Ah, bueno, vale. Yo qué sé. Es por hablar de algo. Chica, yo qué sé. Ya no quedo más contigo. Eres un rollo. Bueno, ahora llega la parte mejor. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? No, a ti no. Ah, vale. Qué flipa eres. Claro que sí, corazón. No, con el tema de la ropa interior en el espacio, ¿hay algo especial? O solamente lo... Porque lo del color era para el traje, pero no... Hay una cosa que es especial. Cuando tú vas en la cápsula, en la nave, hasta la Estación Espacial Internacional, que ahí ya estás vestido normal porque usas el váter que hay allí, pero ahí llevas unos trajes. Igual que cuando haces un paseo espacial. Entonces sí que llevas una especie de pañal y las mujeres llevan una compresa, por si no aguantas las horas que tienes que estar, y los hombres, que esto es curioso, llevan un preservativo unido a una cánula. Y aquí es donde viene, por ejemplo, la testosterona de las misiones Apolo. Estaba en la talla pequeña, mediana y grande para que quedara ajustado. Y como no estaban conformes, cambiaron los nombres y a día de hoy creo que en la NASA se siguen utilizando la talla extra grande, inmensa e increíble. ¡Guau! Oye, y lo que sí que era verdad era lo de que no querría haber una polla de esas extra grandes. ¡Es verdad! Y no era verdad que también... ¡Qué bochorno! No sé si es una leyenda o qué, que fue una mujer al espacio y que compraron 200 millones de tampax o de tampones porque pensaban que no sabían... O sea, creo que iban una semana y compraron 300 millones de tampones porque no sabía como qué le pasaba a las mujeres ahí abajo. Dijeron, amor, yo creo que una cajita hubiese valido. Eso pasó también. Algo de... Me pasaron el vídeo hace poco de esa anécdota. Sí, lo he quitado fuerte. No, pero saben todo de Marte, pero no como funciona. Cuando estás en una misión, es tu ropa normal porque utilizas lo que hay en la Estación Espacial Internacional. Esto es solo cuando estás con el traje porque no te lo puedes quitar, simplemente. Entonces era un poco verdad lo que yo decía. Cuando estás con ese traje, sí, lo único que si tuvieras que estar los seis meses sería bastante... Te mueres. Bueno, eso ya un poco a cuco le hago. Ya supongo. Pero no te puedes duchar cuando estás ahí. En los seis meses. ¿Y qué haces? ¿Toyitas de estas higiénicas del Iplus? Claro, allí todo flota. Imagínate abrir un... ¿Y tienes la regla? Eso no tengo muy claro cómo se gestiona. Claro que sí. O sea, ¿te tomarás algo para no tenerla? No, hombre. ¿No? ¿Para qué sea más higiénica la cosa? La higiene está limitada, eso es un hecho. Claro, claro. Porque no hay agua. El agua es un bien muy preciado cuando estás en la Estación Espacial Internacional. Ostras, sin ducharte. ¿Y cómo te lavas los dientes? ¿Y el culo, tío? O sea, de verdad. O sea, lo que más te preocupa es los dientes. La verdad es que sí. No, porque imagínate el casco. Joder, es que ahora que estamos acabando el programa, lo más interesante. Ya, tío. Es que claro, y te han dado muchas preguntas a los intrigulis así. Pero es que claro, es que son muchas... Que es astronauta, ¿sabes? Que no es... Ya, ya, ya. Ostras, claro. Vais a volver, claro, un poco... El pelo. El pelo va a ser una grasitú. Si estoy algún día en una misión, hacemos una videollamada. Yo os hago la morning routine en microgravedad. Tía, qué bonito. Y ponernos así en plan, Sara... Oh, quiero. Tienes que llevarte champú en seco, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es muy importante. Es muy importantísimo. Claro, y vas a tener raíces. Casi los tiempos. Solo pensando en el importante. Es que le importa a esta persona tener raíces. Hombre, tiene el pelo muy bien cuidado. Claro. Ya, bueno, pero es... Bueno, creo que se me como esto. Es que no es lo más importante. Bueno, esas cosas. Sara, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por venir. Ha sido un placer escucharte. Todas las cosas tan guayas que nos has contado. Ha sido muy guay. Eres majísima, de verdad. Más que nosotras. Y es súper simpática, súper guapa, súper agradable. Vicky te quiere morrear. No, pero ¿y nosotras? Me siento como mi vida. A mí me quedan cuatro años para llegar ahí. O sea, que yo estoy tranquila. Joder, pero ya me puedo llegar. Vas por el camino. Ya nos podemos poner las pilas tú y yo. Porque vamos, vamos como el culo. Yo, escúchame, yo lo veo desde abajo. Queremos dar las gracias a Caicu por patrocinar este espacio cultural. Que es Estirando el Chicle. Desde que empezó. La verdad que hemos ido mejorando. Por fin, un programa de ciencia y cultura. Que es lo que somos. Así que gracias Caicu Café Latte por patrocinar este programa. Gracias a Podium Podcast por ser nuestra casa otro día más. Por no echarnos. Gracias a Vicky que está jugando al Candy Crush mientras... Lo siento. Lo siento. ¿Cuál quieres ponerte? Yo pensaba poner hoy a Marc Anthony. No sé si os gusta. Sara, ¿a ti qué te gusta? ¿De música qué es lo que más te gusta? Ahí has abierto un melón porque soy melomana compulsiva y nunca me habrás dicho. ¿En serio? ¿Eres melomana? Sí, sí. Entonces, si es que si empiezo a decir grupos podría pasarme años y años. El universo sobre mí de Amaral. Vale. Claro. Venga. Gracias. Metafórica. Esta no la hemos puesto nunca, además. Pues ya está. A ver. A dos. Tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Qué bien cantas, Vicky. ¿Estás actuando? No, sí. ¿Qué dice? El día fue perfecto. Muchísimas gracias, Sara, por venir. Ha sido increíble. Gracias, Lala Chus. Te queremos muchísimo. Gracias a la gente de La Pecera. Al público que ha venido. Que no había venido tanto público. Ever. Ahora quiero vivir. Quiero gritar. Quiero sentir. El universo sobre mí. Dándolo todo, ¿eh? Como me viene en libertad. Es que se nota el sentimiento. Gracias. Gracias a la gente que nos ha escuchado. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Una melodía. Venga, a tomar por culo yo. Fiesta.